Espero que estés preparado, porque, maldito, tu hora ha llegado. He venido hasta aquí, a este polvoriento lugar del oeste, simplemente para buscarte a ti. Porque, yo, voy a dejarte como un comandor, un maldito comandor, a los años, espero afuera de San Lu, porque, ya sé, querido Ricky, como actor soy muy mal, pero vamos a hablar de lo que recuerdo cuando era muy chiquito, muy niño, los días sábados eran los días donde me prendía a mi vieja televisión, blanco y negro, y allí me ponía a ver desde las dos de la tarde, o un poquito más, un montón de películas de hoy, donde vos ya sabías cuáles eran los clásicos argumentos de las películas de hoy. Tenías al bueno, al malo, al malo que era bueno, al muy pero muy malo, y tenías el clásico de los juegos, allí afuera del salón, donde no corría nadie, solamente se veía volar la mata de pasto, y aquí, muerto por un dolor, tenemos todos estos elementos clásicos, ese viejo mundo, como western, tenemos a William Dafoe, como Joy Cribbons, tenemos a Christopher Woltz, como Max Bolón, que son, John Cribbons es el malo, después tenemos a Max Bolón, que es el cazarrecompensas, que es el juego y después tenemos a todos los personajes secundarios como a la damita que ha sido raptada por el maldito negro y debe ser rescatada porque su afligido esposo así lo quiere pero en realidad el afligido esposo lo único que quiere es quedarse con la fortuna de la damita porque ella tiene mucho más dinero que él y si mata al negro y después lo mata a ella él será el héroe equivocado está y después tenemos al malo 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 que aquí es Tiberio Vargas Tiberio Vargas ha descartado a Joey Grimmel ha hecho matar al negro en la cárcel pero no contaba con que la damita mataría a su marido y ahora ha llegado la hora señalada la hora en que todos irán al pueblo a enfrentarse esta película no contaba con que la damita esta película es eso es ese clásico western que yo veía cuando era aquí donde todos los elementos que te describí de esta película que dura una hora 45 minutos y que simplemente descubrí por estar jodiendo en la red me retrotrajeron a esos buenos momentos a esos momentos épicos del western hacer recordar que veía a John Wayne cuando hacía ese tipo de cosas lo veía también los espagueti western lo veía también los espagueti western donde el héroe terminaba quedándose con la damita y aquí Max Pollard el sargento Paul la damita y todos los demás están en una encrucijada y si quieres saber cómo termina este western más vale que te prepares porque te espero afuera del salón y tú y yo mi querido friki veremos quién es la pistola más rápida del oeste y ¡Gracias! ¡Gracias!